de la gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Para tus giros locales y nacionales, Supergiros. Encuéntranos en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. El número 9, primera balota. El número 2, segunda balota. El número 0, tercera balota. Y el número 3, en la cuarta balota. 9, 2, 0, 3. 9, 2, 0, 3. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Barranquilla y en todo el departamento del Atlántico. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!